Buen día compañeras y compañeros diputados, antes de dar inicio a las entrevistas de aspirantes a cargo de titular de la Auditoría Superior del Estado, solicito a la diputada secretaria Lisbeth Ogasonava se sirva a pasar lista de asistencia a fin de confirmar si existe el quórum legal para llevar a cabo la presente reunión. Claro, diputada Etniliana Dabalos Elizondo, diputada Olivia Martínez Leiva, diputado Jesús María Montemayor Garza, diputado Jorge Antonio Aptala Serna, diputado Ricardo López Campos, diputada Claudia Elvira Rodríguez Márquez, y la de la voz diputada Lisbeth Ogasonava, presente. Diputadas, se encuentran presentes seis de los siete integrantes que conforman esta comisión, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, diputada secretaria. Siguiendo con el procedimiento, para designar a la persona titular de la Auditoría Superior del Estado, establecido en el artículo 101, fracción sexta de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, procederemos a dar inicio a las entrevistas de aspirantes en el orden en que fueron registrados y conforme el calendario y formato aprobado por esta comisión. Damos la bienvenida al aspirante Jesús Javier González Alcázar, a quien le cedo el uso de la voz para que en un tiempo máximo de diez minutos nos platique sobre su currículum y desarrollo profesional, así como el propósito de su aspiración al cargo de titular de la Auditoría Superior del Estado. Pido al equipo de sistemas, tenga listo el cronómetro que puede usted monitorear en las pantallas que están frente a usted. Adelante. Muchas gracias y ante todo, agradezco mucho el estar aquí presente. Para mí, el solo hecho de estar aquí ante ustedes, pues es un tema de gran orgullo. Y pues bueno, voy a comenzar haciendo una breve exposición de mi desarrollo profesional. Posteriormente, mis motivos por los cuales aspiro a ocupar el encargo como titular de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. Y concluiré con un catálogo de diez puntos muy generales sobre lo que nosotros consideramos que son temas que deben de impulsarse dentro de la Auditoría Superior del Estado. Comienzo comentándoles, soy economista, cuento con una maestría en políticas públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente estoy cursando el doctorado en ciencias en la Universidad Autónoma de Coahuila, donde yo he enfocado mi actividad investigadora a temas de hacienda pública, de finanzas públicas. Tengo 24 años como servidor público y tengo el orgullo de señalar que me he formado como servidor público desde sus bases más elementales. Fui analista y capturista de datos prácticamente hasta por las cocas IVA y la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Trabajé en el desarrollo de programas de microcréditos para el combate a la pobreza. Posteriormente tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila. Entre los años de 2000 al 2009 participé en la elaboración de cada uno de los proyectos de presupuesto de ingresos del Estado. Y también tuve la oportunidad durante ese tiempo de participar en diversos grupos técnicos y de trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Trabajé en el grupo técnico de gasto federalizado, donde se analizaron las fórmulas para los fondos de aportaciones de educación básica y normal, para los fondos de aportaciones de servicios de salud, donde esos cambios de fórmulas se fueron aplicando en procesos legislativos posteriores. Trabajé como… fui representante del Estado como subdirector de política de ingresos ante el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones, en donde se revisaba que las participaciones que recibían las entidades relativas de los municipios correspondieran con los montos que, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, les correspondían. Incluso me tocó la oportunidad de formar parte de un equipo de auditores que revisamos a la Secretaría de Hacienda para validar que la recaudación federal participable efectivamente cumpliera con los montos que la propia recaudación del Servicio de Administración Tributaria reportaba a la Unidad de Política de Ingresos y a la Unidad de Política y Control Presupuestal. Tuve la oportunidad también de colaborar en la Convención Nacional Hacendaria de 2004. Me tocó estar en los trabajos preparatorios en la ciudad de Guadalajara, ahí en el INDETEC, en las mesas de modernización y simplificación hacendaria, de colaboración y coordinación intergubernamental y de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. De los trabajos de la Convención Nacional Hacendaria en esta mesa surgieron reformas de gran calado que hoy en día rigen nuestro sistema de rendición de cuentas, como la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y la Reforma Constitucional de mayo de 2008, de la cual el dato más importante es la reforma al artículo 134 constitucional, que habla de que se tienen que administrar los recursos públicos por todos los entes públicos del país, estados, federación, municipios y sus entes y organismos, en términos de transparencia, de eficacia, de economía y de honradez. En la Auditoría Superior del Estado de Coahuila puedo afirmar con orgullo que fui el primer economista en colaborar con la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. Me tocó abrirle paso a mi gremio, ahí en la Auditoría Superior, y se me brindó la confianza para desarrollar el área de indicadores de desempeño y el área de estudios especiales de desempeño. Y desde 2018 soy responsable de la Auditoría Especial de Desempeño y coordinando un gran equipo de trabajo. De los trabajos que a destacar dentro de la Auditoría Especial de Desempeño es que nosotros trabajamos de la mano de IGMA y de USAID para dos grandes temas. El primer tema es lograr construir la migración de los municipios a un sistema de presupuestación basada en resultados y también en el programa de ética pública de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. Programa, trabajos que nos permitieron consolidar el código de ética de la auditoría, el código de conducta de la auditoría y construir el comité de ética y de integridad de la auditoría. Temas por los cuales el Índice de Fortaleza Ciudadana para la Ética Pública nos acaba de dar una evaluación como institucional de 94.4 sobre SIEM. Aunado a todo esto, yo considero que el estudio y la capacitación y la formación profesional son factores fundamentales para el buen gobierno. Yo soy un entusiasta de la labor académica. Aunado a mi labor como servidor público, he tenido una labor como docente, he impartido cátedra en la Facultad de Economía, en mi alma mater, de finanzas públicas, de programación y presupuesto, de políticas públicas, de derecho económico, de microeconomía, entre otras materias. Incluso cuando realicé mi maestría en políticas públicas, en mi tesis de maestría busqué explicar las razones por las cuales los entes públicos municipales incumplen con las recomendaciones que en materia de desempeño se les emiten. Y encontramos evidencia de que en gran medida ese incumplimiento se debe a desconocimiento de la ley, a falta de capacidades académicas y administrativas de los servidores públicos y a falta de experiencia de los propios servidores públicos. Es por ello que cuando mi institución me invita a dirigir el programa académico de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, en el año de 2020 abracé esta causa con entusiasmo y desde entonces hemos logrado ampliar nuestra oferta educativa en coordinación con esta soberanía, en coordinación con el Congreso, con el Poder Judicial y con el propio Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Educación y con la propia Universidad Autónoma de Coahuila, para impulsar las licenciaturas en derecho, en contaduría, en administración y una maestría en auditoría, además de diversos diplomados en materia de contabilidad gubernamental, de disciplina financiera, de normas profesionales de auditoría y de ley general de responsabilidades administrativas. Como economista, yo soy un convencido de que el problema que estudiamos los economistas, que es que existen pocos recursos y necesidades ilimitadas por parte de la sociedad, es el mismo problema con el que cuentan las administraciones públicas. Los recursos presupuestales son muy limitados y las necesidades de la sociedad son ilimitadas. Entonces, la fiscalización superior, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos fundamentales para lograr hacer un gasto público de mayor calidad en beneficio de la sociedad. Ahora sí que, diciéndolo en términos coloquiales, es poco el amor y encima lo tiramos. Ese es el efecto de la corrupción, es el efecto del mal manejo de los recursos públicos. Estamos quitándole a la sociedad, que es quien pone los recursos públicos en nuestras manos como servidores públicos, para hacer el mejor uso de ellos, para poder provocar condiciones de bienestar en la sociedad, y el tener una entidad fiscalizadora fuerte, robusta, profesional, es factor fundamental para poder contribuir al mejor uso de los recursos públicos. Para concluir, me gustaría exponer, ya que platiqué de mi principal motivación, que es lograr la mayor calidad del gasto público como parte de un engranaje importante del que forma parte este legislativo, del que forma parte los entes fiscalizados y del que forma parte la entidad fiscalizadora, quiero concluir exponiendo de manera muy breve, muy sucinta, 10 propuestas que considero que son fundamentales para impulsar el desarrollo de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila y que es mi deseo que las podamos dialogar de una manera colegiada con esta legislatura a la brevedad posible. La propuesta número uno es que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila debe ser una institución abierta a la sociedad. Es necesario impulsar la participación ciudadana, no solamente en los procesos operativos, sino también en los procesos fiscalizadores, con estricto apego al marco normativo que nos rige. El segundo punto tiene que ver con una situación que se presentó el pasado 2 de diciembre de 2020. El pasado 2 de diciembre de 2020, la Auditoría Superior de la Federación dio de forma unilateral por concluido el convenio de colaboración que se tenía firmado con las entidades de fiscalización superior locales para la fiscalización del gasto federalizado. Esto es muy importante porque estamos hablando que un Estado como Coahuila, el 80% de su presupuesto proviene de gasto federalizado. Entonces, prácticamente el romper ese convenio de coordinación implica el perder una sinergia interinstitucional entre las entidades fiscalizadoras y la entidad superior de la Nación para poder brindar condiciones de mejor gasto. Muchas gracias, ciudadano. Para continuar, abrimos una ronda de preguntas y respuestas, recordándoles compañeros y compañeras que con base en el acuerdo aprobado en la reunión anterior para la formulación de las preguntas podrá participar un diputado o diputada de cada grupo o fracción parlamentaria o diputado independiente, los cuales podrán hacer una pregunta a cada aspirante de manera directa y respetuosa, misma que debe estar relacionada con su perfil y su experiencia. Posterior a cada pregunta, la persona aspirante tendrá tres minutos para dar respuesta a dicho cuestionamiento. Les pregunto a las diputadas y diputados de los grupos o fracciones parlamentarias que se encuentran presentes, quienes van a participar, favor de levantar su mano. Diputado Francisco Cortés de la fracción de Morena, diputada Claudia Rodríguez del Partido Verde y el diputado Jorge Abdala Serna, de la fracción del PRI. Se da el uso de la voz al diputado Francisco Cortés. Adelante, diputado. Bienvenido, Jesús Javier González Alcázar, a esta entrevista. Muchas gracias. Al aspirar al puesto de doctor superior del... Y de acuerdo a una información que nos dieron dos aspirantes que antecedieron a esta entrevista para usted, ¿tiene usted conocimiento que no existe a la fecha sanción específica para las instancias fiscalizadas? Y si tiene conocimiento, ¿cuál es su proyecto? Mira, diputado, con gusto le contesto. El proceso de fiscalización inicia con la revisión, con la apertura de una auditoría y concluye con la emisión de un dictamen de auditoría. De la emisión del dictamen de auditoría se tiene un proceso en el cual se le da la oportunidad a la entidad fiscalizada de solventar mediante información documental las anomalías en las que le fueran detectadas. Una vez transcurrido este plazo, pues un plazo de 40 días, a través que se le notifica, a través de un pliego de observaciones, un pliego de recomendaciones, se procede a la promoción de responsabilidades administrativas, ya sean de tipo por faltas administrativas graves o no graves, que pueden ser a través de vistas que se dan a los órganos internos de control o a través de denuncias penales. Ya hablemos en tema de judicialización de este tema. Existen diversas denuncias que se han presentado, algunas ya han terminado en sanción, otras están en carpeta de investigación y otras más están en proceso de investigación y de indagación. ¿Qué es lo que nosotros hemos propuesto como entidad durante dos o tres años? Hemos propuesto que a la entidad de fiscalización se le dé el carácter, que haya reformas legales para que se le dé el carácter de víctima o de ofendido. Dándosele a la entidad de fiscalización ese carácter de víctima o de ofendido, la entidad de fiscalización va a poder tener mayor injerencia en los procesos de judicialización que están ya en manos del Poder Judicial, que están en el tribunal o en la instancia judicial correspondiente y que son quienes realmente son los responsables y los encargados de emitir cualquier tipo de sanción. Nosotros no tenemos la facultad para emitir sanciones, sino para demostrar y documentar cualquier tipo de conducta ilícita, anomalía o irregularidad, para que sea el Poder Judicial quien sancione. Sin embargo, si se nos concede ese carácter de víctima o de ofendido, nosotros vamos a tener mayor injerencia para poder aportar elementos y para poder pedirle rendición de cuentas al Poder Judicial sobre el estado de los procesos judiciales. Muy bien, cedo el uso de la voz a la diputada Claudia Rodríguez, del Partido Verde. Buenas tardes, contador Jesús Javier. Buenas tardes. Le voy a hacer la misma pregunta que se la hice a uno de los aspirantes que acaban de participar. ¿Cuál cree que es su mayor virtud o su principal virtud que lo distingue de los demás aspirantes para que sea designado como auditor superior del estado? Bueno, dicen que autologios son oprobios, pero en este momento se trata de hablar de uno mismo. Yo soy un apasionado de la administración pública, amo lo que hago, amo mi trabajo, amo la administración pública y vivo para ello. Duermo leyendo libros de administración pública y demás. Soy un estudioso de la administración pública y por lo tanto yo lo que considero mi mayor virtud es la pasión con la que hago mi trabajo. A esto añadiría que yo soy una persona que considero que el trabajo colaborativo y el trabajo colegiado dan los mejores frutos. Entonces, es hacer equipo. Yo creo que lo que yo ofrecería es hacer equipo, hacer equipo con la Comisión de Auditoría y Cuenta Pública, hacer equipo con el legislativo, hacer equipo con los propios entes auditados y hacer equipo con la propia sociedad civil que son los principales beneficiarios de la labor fiscalizadora. Entonces, esos son los que yo considero mis principales virtudes. El reconocimiento de que no somos una entidad que deba de trabajar de forma aislada, sino de forma colegiada y la pasión con la que yo asumo cualquier compromiso que tome en mi vida. Gracias, diputada coordinadora. Bienvenido al Congreso. Muchas gracias. Propones funciones que ayuden a fortalecer la fiscalización superior. Así es. Ahí te quedaron 10 por plantear. Entre ellos calidad en el gasto público, pero ¿cuál sería tu prioridad? Yo te agradecería decirme o decirnos cuál sería tu prioridad de todo lo que estás proponiendo. Claro. Yo traigo 10 conceptos que ahora sí, para que no me gane el tiempo, me gustaría platicarlos de forma muy breve. El primero es participación ciudadana y posteriormente digo cuáles de ellos creo que son los más prioritarios. El segundo es la necesidad de un nuevo convenio de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación para la Fiscalización del Gasto Federalizado. El tercero es impulsar una ley general de fiscalización que homologue políticas, procesos y procedimientos de auditoría en todos los entes públicos encargados de fiscalización en el país. El cuarto es impulsar, proponer que se impulse a través del legislativo una ley estatal de presupuesto y responsabilidad hacendaria que homologue los procesos presupuestarios. El quinto es homologar el marco normativo para la gestión para resultados y el sistema de evaluación de desempeño a través del Consejo de Humanización Contable del Estado. El sexto es datos abiertos. El séptimo es avanzar en el marco normativo para, y creo que esto es muy importante, fortalecer la infraestructura física y tecnológica para impulsar la notificación por medios electrónicos y establecer herramientas como el buzón digital para darle, para que la fiscalización sea más efectiva, más expedita y mucho más barata. Y lo que yo considero mucho más importante de todo lo que yo propongo, el uso de la ciencia de datos o Big Data, transformar los datos en conocimiento. La ciencia de datos nos puede permitir identificar patrones en los ingresos y en los gastos que pueden ser indicativos de deficiencias y que nos permitiría tener un volumen de información tan considerable con técnicas estadísticas, técnicas econométricas y técnicas basadas en tecnologías de la información que nos podría tener resultados de auditoría mucho más efectivos. Impulsar la auditoría forense y dar continuidad a los programas de capacitación. De todo esto, lo que es tecnologías de la información y lo que es el manejo de ciencia de datos para el beneficio de la función fiscalizadora es lo que yo considero los temas más importantes desde mi perspectiva. Muy bien, agradezco al aspirante por su presencia. Damos por concluida la presente entrevista e informaremos lo que termine esta comisión en este proceso. Le reitero nuestro agradecimiento por su participación. Muchas gracias y un placer haber estado aquí con ustedes.